... Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en el Caras y Caretas y vamos a saludar inmediatamente del modo más desenfrenado a Patricio Garto. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Asimismo le propinaremos una ovación que rayará en el alarido al artista antes llamado Guilés. ¿Qué tal? Muchas gracias. Damos cuenta aquí de la llegada de tres Marroques. Ah, qué bien. En posición... Usted agarró el de Guilés. Yo tengo que cantar un cachito de tal vez será su voz. No, tal vez será mi voz la que impida cantar este tango. Este no. Suena un tango, la luz está sobrando se hace noche en la pista y sin querer. Así. Muy bien. Pero bueno, después con el sordo si vemos... ¿Viene? ...e fluye un poco mejor podemos cantar. Vamos a estar recibiendo pedidos ahí en la caja que está ahí adelante de canciones, de mensajes... Creo que además suena un piano me parece. He cometido un error. ¿Sí? Sí. Suena un piano La luz está sobrando Se hace noche de pronto y sin querer la sombra se arrincona evocando a Griseta a Malena a María Esté Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu tranquilidad No está mal. Ahí sí. Muy bien. Bien. Muy bien. Tenemos noticias que dar acerca de nuestras inminentes hazañas. Bueno, hemos dicho ya que mañana estaremos en Villacañaz ahí en las ferias de emprendimientos productivos y atención que la semana que viene el jueves estaremos en La Plata en la ciudad de La Plata En La Plata, atención el teatro Coliseo Podestá y sus alrededores Sí, pero adentro del teatro Estaremos adentro Sí Si Dios quiere Sí Allí las entradas están en Platea Net me dicen Eso va a ser a las 9 de la noche del jueves Bien El viernes volveremos aquí a Caras y Caretas de Buenos Aires Así mismo, el miércoles el miércoles que viene habrá lo que se llama un homenaje Un sentido Un sentido homenaje con la presencia de parientes que me hacen a mí así que no creo que vengan vendrán parientes de otras personas Además nosotros cuando vamos a sus homenajes y premios y instituciones le hacemos de parientes todo Claro Inclusive hasta sus hijos hacen de parientes Con gran esfuerzo Yo llevo una especie pequeña pequeño grupo de de clac que empiezan a aplaudir que se yo que son los que trabajan acá son compañeros Y después como he explicado el otro día yo no a mí no me da la cara para invitar a personas que no están directamente vinculadas y que a lo mejor son personas que yo respeto etcétera etcétera Pero si le quería venir el miércoles a las 7 de la tarde a un homenaje que me hacen En Argentores En Argentores Esto es en Argentores ahí en Pacheco de Melo a metros de la avenida Callao a pocos metros de la avenida Callao porque también podría estar a 1500 metros de la avenida Callao pero no Bueno eso va a ser Así que esto el miércoles a las 7 de la tarde será una entrevista con Alicia Petty y todo bien Sí ya pensó las respuestas todas Ya pensé las respuestas Yo siempre doy las mismas respuestas cualesquiera sean las preguntas Claro Bueno eso entonces será el miércoles ya de la semana que viene Bueno el público está invitado Sí Eso sí La gente que quiera ir que vaya No fue muy invitante Yo le voy a mandar ¿A quién? A Filmus Sí a Filmus Doctor Filmus ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Y el tipo dice ¡Oh no! Y dice ¡Claro! Pero es Dolina Es un tipo que me tiene simpatía y yo también o eso se supone Sí Y no voy a tener más remedio que ir ¡Oh! ¡Qué barbaridad! No se quejas ¡Qué desgraciado que soy! No dice eso A mí me pasan todas dice Filmus Eso sí Mientras se pone las medias para ir al homenaje y viene al homenaje y se sienta ahí y aplaude y me abraza y larga unas lágrimas por él ¿Qué hago acá? Tendré que estar viendo el partido Bueno, muy bien Bueno y hoy me llamaron de la provincia de Córdoba allá de la ciudad de Córdoba específicamente para confirmarme que estaremos el día primero de noviembre Ah, está confirmado en el espacio Quality Pero no hacía falta confirmarlo Sí, pero bueno recibí un llamado La gente del espacio Quality estaba vendiendo entradas con todo entusiasmo sin preocuparse de confirmarlo De todas maneras yo me hago llamar por la gente Ah, sí Sí, yo también Bueno, sí vamos a estar en Córdoba En Córdoba el primero de noviembre las entradas están en Tiquetec y el día 8 estaremos en Lomas de Zamora en el Teatro Español que está ahí en Dispoliti Yrigoyen No siga porque ya esto es una confusión Al final ¿Sabe qué dice el oyente? ¿Qué? Más sí no voy a ningún lado Y voy a ir a Córdoba No, creviente al final uno no sabe dónde está ¿Sabe lo que me dijo hoy un oyente también en una farmacia que no me salió? Me dijo Eh, aclaren porque ustedes dicen el jueves vamos a estar el jueves y no dicen qué jueves porque después repiten el programa el viernes a las 8 de la noche y entonces dijimos el jueves Eso es la radio Y pasó ayer Nosotros no tenemos nada que ver con esa repetición Sí No sé yo Repiten después yo estoy diciendo ayer y ayer era mañana Claro Y pasado es hoy qué sé yo Y se hace un lío Bien Pero hoy estamos aquí Hoy estamos aquí y eso es Como siempre Probablemente cierto Sí O al menos lo es por hoy Por hoy En el programa de mañana ya este hoy estamos aquí y será falso Sí Pero será interpretado como mañana Sí, no sé Bien Y así todo ¿Quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa? Sí, por favor ¿Por qué no se legisla sobre la seguridad de los jardines? Ajá Porque hay gente que está poniendo estos regadores automáticos ¿Veos los que mojan la cancha de fútbol? Sí, que mojan la cancha para que se caigan los contrarios No sé por qué porque las estrellas de fútbol quieren mojar la cancha ¿Veos que piden que la cancha esté bien mojada? Dicen que la pelota va más rápido Pero a veces está muy mojada la cancha está inundada Sí, los jugadores quieren frenar de golpe y siguen de lado Espero que sea por eso No sé Bueno, pero de pronto salen los riesgos automáticos Los riesgos automáticos No, bueno, también Un ciudadano de a pie como nosotros Claro que circula desprevenido por cualquier acera sale de un jardín de una casa Claro y te baña Y bueno Claro, pasa por una casa con jardín y de golpe empieza a andar el regador automático La escupidera que va dando vueltas ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! Te lo encaja y vos a lo mejor vas a visitar a tu novia y llegás a la casa de tu novia mojada Claro ¿Con qué cara le decís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De mi cara ¡Ah, no! No sabés lo que me pasó Así lo explica El jardín es uno de los lugares más peligrosos Es peligroso Es peligroso Hay muchos peligros y tengo un dossier en donde se enumeran estos peligros uno por uno de adelante para atrás y de atrás para adelante Bueno ¿Lo hizo Filmus eso también o eso no? No No, no Es de la Unión Argentina de Jardineros Ajá ¡Qué bien! No sabía que existía Se los distingue porque andan siempre como agachados Yo creo que el jardinero trabaja agachado Finalmente después de tantos años de agacharse Hicieron la unión Tienen una Ah, sí Con las patas abiertas Y medio agachados como si fueran arrancar una planta Un nabo Por favor Sí, sí Por ejemplo Por ejemplo Bueno Hay un cuento ruso que se llama El nabo Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Recién llegaba Es un cuento infantil ruso Rusia tiene tradición en cuentos infantiles El nabo es un buen apodo igual Sí Este es un nabo que crece crece y crece y no lo pueden sacar y se ponían los personajes van pasando muchos en la posición que usted describió Sí Hacen fuerza Hasta que toda la gente estaba para sacar ese nabo ¿No es de Gogol? Es un cuento No sé Es tradicional ruso Puede ser Merecería ser de Gogol Podría ser Esa clase de cuento Podría ser Y al final no me lo cuente No, no le cuento al final Búsquenlo Bueno, puedes ayudar a evitar accidentes siguiendo algunas pautas simples en los jardines ¿No? Por ejemplo Evita el peligro de tropiezos como losas sueltas mangueras no recogidas Eso es muy importante Oh, la manguera no recogida Sí, señor Es la tercera causa de muerte en Dinamarca ¿En Dinamarca? Sí, sí Vienen accidentes cardiovasculares Sí, bueno Eso Accidentes de tránsito Sí Accidentes con mangueras no recogidas Sí, porque vio que en general a la mayoría de las personas Ah, la mayoría de las mangueras creí que iba a decir No, a la mayoría de las personas les gusta agarrar la manguera Sí Para regar Sí, pero después la dejan ahí Sí, claro, señor La dejan ahí toda tirada Y después nadie la recoge y tiene que venir uno Claro Y se la lleva por delante y ahí es donde sobreviene el fallecimiento de esta persona Venden unas unas cosas unas ruedas con un Para enrollar mangueras Para enrollar mangueras Enrolle su manguera Sí Y te lo venden Bien Usa superficies que te proporcionen un buen agarre Sí Y que sean antideslizantes para el suelo de tu jardín El suelo de tu jardín es el pasto ¿Qué me venís? O es el jardín de baldosa con un piso ladrillo No, pero hay un sendero Ah, el sendero sí A mí me gusta de grava Ah, sí Sí, sí Grava la piedrita blanca Me gusta el ruedito Es un ruido de mi infancia Yo vivía en una casa que tenía un jardín con unas piedras que hacían un determinado ruido El jardín de los naranjos en Roma tiene ese mismo ruido Sí Entonces yo he paseado por ahí con Gillespie Ah, sí Solamente para oír el ruido incluso para evitar que las bellezas de ese jardín me quiten el halago sonoro me tapo los ojos y camino y listo Usa superficies en entonces que te proporcionan un buen agarre para no caerte Evita ir al jardín cuando llueve cae nieve o caen rayos Sí, bueno, claro O es invadido el lugar por por un ejército hostil No, porque puede pasar Los rayos justamente y no meterse abajo un árbol precisamente porque el rayo ¿qué es lo que busca? Una tierra Claro Y va por el árbol Después no dejes las herramientas de corte o poda o poda o poda Ah, ¿qué es o poda? No, o poda Ah, la poda de podar La poda Sin guardar No es Y manténlas alejadas de los niños a las herramientas de corte o poda Sí, y cualquier cosa porque, por ejemplo usted tiene un rastrillo un tridente Un rastrillo Un rastrillo no es un elemento de pó No, pero es del jardín Estamos Esas tijerotas La tijera es Qué lindo es eso Ah, un niño agarra eso y hace un desastre La masacre de Hueico No, se puede llegar a cortar el mismo con la tijera esa Sí Bueno, ahora está la viola eléctrica esa que le corta la degustrina y es que es como un peine eléctrico La viola y hace Es peligrosísimo también Y va cortando Eso Eso, lo agarra un loco por ejemplo Tendría que ver una película Sí El loco del peine eléctrico Sí Corta todo, ¿eh? Sí, sí Dice Cuidado con las piscinas Sí Tapalas Pero vamos a tapar la piscina ¿Cómo le pones? Como un Hay cobertores Se puede comprar una lona como las que tienen Una lona pero te caes igual adentro Cuando digo tapar la piscina me estoy imaginando una especie de Una chapa Un plástico Prac Que agarra Ah, como un tupper pero de piscina Como un tupper, sí Claro Y adentro guarda una ensalada de fruta Sí O ponle vallas de seguridad Sí Eso sí Para que no vayan los niños No vaya nadie En una palabra Y cuidado los días de lluvia porque con quedarse la pileta porque los rayos buscan la tierra Sí, también Pero la pileta tiene agua Ya por segunda vez en este programa La pileta tiene agua Ni árboles ni pileta porque el rayo va directamente No, directo Usted se saca la cabeza de la pileta pum, rayo No Pero usted puede estar adentro del agua y el rayo también el agua transmite electricidad Sí, bueno ¿Qué le parece? Y queda todo electrocutado Y qué Vamos a lo que yo digo Conoce qué plantas son venenosas y asegúrate de que los niños y tus mascotas se mantengan alejados de ellas Bueno, tú también Sí, pero hay alguna O sea, usted come planta venenosa y no le hace nada No, pero a veces por su gran contextura física Sí Gracias No, no, de nada Es cierto que tengo un físico hercúleo No, el veneno de alguna planta no llega a matarlo Pero sí, por ejemplo Tiene un caniche toy que es como una Que pesa medio kilo Claro Y lo liquida Algo parecido a un perro Bueno, en la época había unas plantas que tenían como unas especies de frutitas de colores rojas El revientacaballo Era veneno eso Sí Y estaba el mío mío Sí Que mató a todos los caballos de la base Ah, sí, bueno Bueno Dice No uses equipos eléctricos nunca en caso de lluvia ¿Y qué equipo eléctrico podría utilizar? Una tostadora Si llueve la tostadora no la usa No, bueno Pero como el pan así no va No, pero si está bajo techo usted con la tostadora No, dice en el jardín Una hidrolavadora Hay gente que usa hidrolavadoras Sí Son eléctricas Utiliza Y se guarda bajo llave los productos químicos tales como herbicidas e insecticidas Sí E insecticidas, sí ¿Por qué? Porque también son tóxicos Bajo llave y después pierdo la llave ¿Y cómo mato las hierbas y los insectos? No, usted lo tiene que sacar Además hay venenos específicos para cada plaga Buenas tardes Usted por ejemplo ¿No es lo mismo si tiene la mosca blanca que el pulgón? Tengo la mosca blanca el pulgón Son dos venenos diferentes Incluso hoy por hoy hay una tecnología ya superior de venenos Yo Esto es verdad Todo es verdad Esto es la radio señores Es la 7.50 Tengo hormigas en mi casa Tengo hormigas un hormiguero prácticamente ¿Y con qué termina? Yo las piso Bueno Las hormigas son inteligentísimas Primero que están muy unidas entre sí Sí Lo que le pasa a una le pasa a todas Ah, sí, sí Por ejemplo uno agarra y mata a una hormiga y ya se enteran todas de que murió una Entonces con el veneno con que una se envenene ya ninguna más come el veneno Y por eso hay que Entonces los venenos son sofisticados Parece comida la comen comen todas qué sé yo Y Y después le hace fe A los 10 días mueren todas ¡10 días! Claro, porque si se mueren instantáneamente No le comen más Claro En cambio si pasa el tiempo y nadie se me hace ¡Ah, qué padre! Pero 10 días ¿Cuánto vive una hormiga? Una hormiga vive años No, señor Una hormiga debe vivir Hay hormigas que ya las tengo catalogadas Los insectos tienen vida corta Una hormiga debe vivir 7 días O sea que el veneno le hace efecto después de muerta A los 10 días Sí, muere seguro Ya muerta vuelve a morir Así que ¿Para qué compra de DT uno? Si no somos nada ¿Venden hormigueros artificiales para los chicos? ¿Cómo venenos? Es un regalo un juguete didáctico Ah, venenitos O sea venenos de juguete No, no Para que jueguen al pequeño envenenador No, un criadero Un criadero Un criadero de hormigas hecho como en un frasco Ah, yo creí que era veneno lo que vendían No, no ¿Qué venden hormigas? Mucho más ridículo Un hormiguero A mi hijo se lo habían reglado y se me llenó la casa de hormigas ¿Por qué? Esta casa es un hormiguero Sí Un hormiguero artificial que el niño tiene que ponerle mojarle un algodón todos los días y las hormigas y ve como ponen los huevos como salen los huevos ¿Ve como ponen los huevos? Eso no lo vio nadie nunca El proceso de Ni siquiera en los programas de Animal Planet esta hormiga está poniendo un huevo Nunca vi eso Y la hormiga ahí No, pero Haciendo fuerza Con suerte ve la cópula de este animal Tampoco ¿Cómo? ¿Usted vive alguna vez en un oso hormiga? No Son bastante grandes Sí Para mí que está No, no se ve Lo que usted ve que le parece No usan qué Son por ahí que están hablando No se reproducen así, señor ¿Cómo se reproducen? Aparte, las hormigas que usted ve que son las obreras, digamos Claro Son todas mujeres Esas no se reproducen, no No, pero van con la reina La reina únicamente La reina Viene el príncipe pero eso lo hacen allá bien en el fondo del hormiguero Claro No viene al patio de su casa y usted está tomando mal Uy, mirá, mirá Pero para eso es esto Mirá la reina En eso son más discretas que los perros Pero este criadero Por favor Los perros no son tan discretos Más discretos que los perros somos nosotros inclusive Hasta nosotros No, esto le digo que el hormiguero artificial que es todo vidriado Ah, ahí le da la cana Claro Y los chicos pueden aprender Miró, miró dice, miró Claro El milagro de la vida señor Digámoslo así Yo cada vez que veo eso digo el milagro de la vida Cada vez que veo dos seres en una situación íntima yo me codeo con la persona que te digo el milagro de la vida Hay un cabaret que se llama el milagro de la vida Utiliza equipos de seguridad tales como gafas cascos guantes botas cuando estés en el jardín digo yo No, cuando estés usando maquinaria en tu jardín Sí Por ejemplo qué sé yo una excavadora No, bueno La cortadora de pasto O gente que usa motosierras Cuidado con la cortadora de pasto Porque corta más o menos primero pasto Sí Y después en un porcentaje muy cercano partes de cuerpos humanos No, no Dedo Pies Hay que tener cuidado sobre todo con la cortadora eléctrica de cable largo Claro Porque hay que ir enrollándolo como los cantantes de bolero enrollan el cable del micrófono Sí, porque si llega a pasar Hay que ir enrollando porque si no usted vuelve a pasar da la vuelta Y corta el cable Corta el cable Pero eso no sería nada porque al cortar el cable corta también la electricidad y ahí se detiene la máquina El asunto es si usted agarra el pie de uno que está tirado ahí tomando zoos Sí, bueno Tenía que detenerse ¿Sabe qué suele pasar? Que las cuchillas de la máquina Sí Agarran piedras Sí Y las tiran las rompen y las tiran a la cara del tipo que está manejando Sí El aparato Sí Y te podés quedar ciego No, bueno Pero por eso ahora están las cortadoras que tienen que escupen una bolsa Usted le calza la bolsa Sí Y ahí va cargando todo Claro Bueno, nunca dejes desatendido un asado y asegúrate de que las llamas se extinguen y apagas completamente antes de irte a la cama Sí ¿Por qué a la cama? No, bueno Antes de irte a la cama ¿Con quién? No, con nadie, señor ¿Por qué tan específico? Esas son las hormigas O sea, hay mucha gente que no apaga la brasa del asado y se despierta en brazo de un bombero Puede llegar a durar hasta 10 horas una brasa Uno la ve apagada y adentro en el medio está prendida Porque la viva el viento Usted se va y empieza a soplar y empieza a soplar el viento Sopla el viento agarra agarra una cortina de bual que usted tiene con la ventana y chao un desastre No, y además si usted tiene el quincho con techo de paja Ah, también Sabe cómo le prende ¿No? Oh, cómo le agarra Sí Le prende todo porque la paja es muy Sí, es como Es inflamable Sí, enseguida agarra Sí, sí Bueno Si estás inseguro a la hora de realizar cualquier trabajo en tu jardín llama a profesionales abogados No, señor a jardineros Escribanos La jardinería es peligrosa Cuidado, ¿eh? Cuando hagas sol y salgas a tu jardín usa una camisa de manga larga así como pantanoles largos y un sombrero de ala ancha Sí Qué pinta, ¿eh? Sí Parece John Wayne Cualquier cosa te queda bien Usa protección adecuada Somos grandes No, señor Estás diciendo para el sol Ah, sí Usa gafas de sol envolventes porque la radiación ultravioleta te agarra el catarato Sí Es muy importante Es el modelo mosca de anteojos Sí, sí Evita las tareas de jardinería pesada durante la parte más calurosa del día porque te podés quedar seco ahí Después Sí Y otra vez mantenga los niños alejados mientras usas equipos como cortadoras de césped podadoras y enséñales sobre los peligros potenciales de estos equipos Ven aquí pilluelos me dijo mi madre ciertos días Sí Y ahí me enseñó tal cosa la podadora Ah, la podadora Bueno, sí Asegúrate de que los niños no toquen nada No, nada más vale Es un niño Por ejemplo la cortadora de césped después de que la hayas usado ya que estará caliente Sí El niño No, no, no la cortadora Lo que pasa es que el niño ve y quiere Todo toca No, no es que todo toca Parece un juguete la cortadora Sí, no es para jugar Nahuel dice Y no le enseñes a usar la cortadora la motosierra No, porque Por hacer una gracia No, una motosierra peor Un niño pequeño de dos años No Una masacre Que no se sienten tampoco en la parte trasera de una cortadora autoportante No, claro Tampoco No le deje nada, señor No le deje al niño nada Y coloca los productos en estantes altos Proporciona sombras sombreros y gorras Sí Y protector solar y guantes y botas de goma a los más pequeños de la casa Mirá que linda que le queda Todos tienen que Todo eso que le puse Todos tienen que cuidarse del sol Ya el sol no es el que era antes Yo siempre doy el ejemplo cuando me preguntan de del sol Por ejemplo un árabe Sí ¿Cómo va vestido en el desierto? Con turbante o con O va Maya No Para vestir Saben y de blanco no de negro Bueno Los lugares de más calor hay que ponerse más ropa ¿Usted quién es? Discúlpeme porque no se presentó Soy sociólogo Ah Bueno Hubiera empezado por ahí Gracias Recibido en la No dejes cubos de agua sin vigilancia cerca de los niños muy pequeños porque se la toman ¿Qué hace un niño con un cubo de agua que pueda ser peligroso? No, lo puede volcar ¿Sabe que los niños muy pequeños se caen adentro de un balde y no saben salir? No O meten la cabeza a ver cuánto aguantan sin respirar Y se olvidan de Y la voluntad del récord es más fuerte que la voluntad de sobrevivir Mismo si es muy bebé y cae de espaldas no se puede dar vuelta Claro, no se da vuelta Impide que el niño pequeño beba el agua de la pileta Sí Porque es peligroso El agua de la pileta es muy contaminante Pero cuánto hay que tomar Nahuel caca No, no le dicen Es verdad que es un agua muy clorada ¿No? Sí, sí Muy colorada Clorada, señor Clorada Incluso a veces hay hasta larvas de mosquito Bueno, eso sería lo de menos Cuidado con los intrusos en el jardín ¿Qué intrusos? Gente que le entra a la noche Sí, bueno En el conurbano puede pasar Le entran, le roban los muebles de jardín o utiliza el jardín como para hacer pie en su casa y después entra en alguna habitación Usted está durmiendo y le entra un delincuente Sí Bueno, por eso también se usa muchísimo y yo lo recomiendo el uso de perros ¿El uso de perros? No sé de qué manera los usa Los perros están ahí Bueno ¿Cómo los usa? Los tiene sueltos El perro El perro como elemento disuasivo Claro El perro lo mira al delincuente y le hace El perro una vez que ya entra en la casa se siente responsable de toda la seguridad de la casa Sí ¿Y el perro tiene la cucha en el jardín también se pone? No, la tiene a 10 kilómetros No, se dio pero la pone ahí La tiene en el centro tiene un cotorro en el centro Todos los días se va hasta Capital a dormir en la cucha y vuelve después Ahí en la calle hay acucho Sí O cucha cucha La cucha sí la tiene ahí en el jardín Bueno Está bien menos mal que me la aclara usted que es sociólogo No es muy recomendable que tenga una cucha porque la cucha ya se mete puede no escuchar los ruidos es mejor que no tenga ni cucha ¿Por qué tiene que tener una cucha el perro? Por eso Eso es totalmente artificial Claro La cucha así El perro nunca nació en la naturaleza en el reino animal no nace con cucha Bueno Tampoco nace con un perro guardián y con Correa señor Lo tiene usted el perro no lo tengo yo ¿Qué tal Correa? ¿Cómo le va? El perro fue cuando el perro fue lobo Sí Era otra cosa Era otra cosa Pero imagínese Era otro respeto había No No Yo me acuerdo antes los contratos eran la palabra No No había que firmar el contrato No El perro salvaje Usted ve ahora un caniche toy y piensa Los jugadores no cambiaban de club No tiene que ver los jugadores Solo por el amor de la camiseta Antes era todo mejor No ¿Pero qué tiene que ver? No va a comparar con ahora señor Estamos hablando Antes uno se enfermaba y se moría Estamos hablando de la evolución de las especies El perro que hoy es perro Sí Pero cuando fue lobo uno mira hoy un caniche toy y dice pensar que eso antes fue un lobo Está más cerca de la rata que del lobo Sí De un conejo Eso por todos los experimentos genéticos que hacen No Pero Para ahorrar ¿Para ahorrar qué? Plata ¿Qué voy a ahorrar? Sí Pero ¿Cómo lo perjudica un lobo en la economía? Cuidado también con las lamparitas que le ponen algunos piolas a la pileta Sí Ah bueno pero mire qué delicadeza Para iluminarla de noche Todo iluminarla Te metés y quedás seco No bueno La palmera de abajo vio que la iluminan con la luz Sí Todo iluminan de abajo Sí Luces de colores Recomiendo cuando si hay tormenta y rayos apagar las luces de la pileta porque los rayos buscan la electricidad Pero al final el rayo No hay manera de no morir por un rayo Bueno Bueno ¿Y qué me dice de los enanos? Los enanos de jardín Los enanos de jardín de yeso Sí Todos eso mucha gente la usa de decoración Sí Inclusive también otras piezas escultóricas más refinadas como los ángeles que largan un chorrito Yo estoy por comprar un Buda Un Buda Estoy por comprar un Buda oriental Mujeres desnudas también Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Estoy buscando estatuas para jardín ¿Qué tienen? Sí Bueno tenemos el Buda que dijo el señor Ah Sí, sí A mí me vendieron en un municipio el caballo del general Araos de la Madrid Se lo afanaron de una plaza Ah, bueno Hay mucha gente que afana estatuas de las plazas y después te las venden Bueno, eso es Digo, ese caballo ¿De dónde salió? No, me dice lo compramos nosotros usado ¿Usado de dónde? ¿Cómo usado? Ustedes se lo afanaron ¿Y cómo sabía que...? Hay plazas que le afanan el caballo por el bronce por el material porque son caros Sí, claro Y queda el prócer de a pie Araos de la Madrid ¿Cómo quedó? No, a Araos de la Madrid lo trasladaron a otra plaza y quedó ¿Sentado? No, en Ancas del general Lavalle Ah, lo pusieron Lo pusieron en el mismo caballo Por favor Sí, bueno Pero El tipo agarraron así con una cara como diciendo me afanaron el caballo Eso no es un homenaje señores A veces también se afanan el prócer Se afanan el prócer Y queda el caballo solo El monumento al caballo Bueno, a veces lo mejora El caballo solo puede ser pero que lo dejen de a pie al prócer con las patas abiertas No, sí Y queda el prócer ahí con las patas abiertas Y encima Y así apilado como para un galope Claro Y sin caballo Es Para un prócer Es feo Es una desonda Además los chicos en la plaza se burlan y le tiran penales con la pelota Sí, sí Le patean de lejos Bueno En fin ¿Qué estatua tiene? Porque tengo un jardín Sí Perdón ¿Hasta qué hora atienden? Hoy atendemos horario extendido hasta las 3 de la tarde ¿Por qué? Ay, qué macana ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Son las 2 de la tarde Bueno, sí tenemos una hora Ay, ay, ay Bueno, entonces me voy a quedar ¿Está atendido al señor? Sí, estoy con el señor porque el señor me llegó primero No me importa si el señor quiere algo Mujeres de nueva estatua Bueno, pero no Todo es artístico Usted busca una Sí, sí ¿Qué estoy diciéndolo? No, como me lo dice Mujeres de nueva Es una estatua, ¿no? Su hermana No, no Que la gente no pide así como pide usted Acá vienen gente que valora el arte Ah, sí Y me dicen Vi como salía uno recién Y me dice Bueno, busco ornamentación para ornamentación escultórica en motivos de ninfas para mi jardín, por ejemplo ¿Y los enanos vienen de a siete o se pueden comprar? No, no Hay una oferta de siete Vengo en otro momento si quieren hablar No, qué desee, señor No, qué desee ¿Qué anda buscando? Por ahí están hablando temas privados o... No, el señor busca mujeres desnudas ¿Qué tal? Para el jardín Para el jardín Para el jardín Eh... Fertilizante Para mujeres desnudas No, no Señor, para el jardín Sí, claro que tenemos, señor Tenemos el fertilizante Porque yo estoy preparando la tierra y se... Puse abono y la estoy... Abono, pase, boleto No Bueno, depende qué fertilizante quiera ¿Para qué? Porque está la grama... ¿Para qué lo va a querer, señor? No, porque le puede crecer cualquier cosa Hay fertilizante de nabo Quizás lo busca el señor Si quieren vengo en otro momento No hay como le crece ¿Cómo está el fertilizante de la grama vallana? Para plantar una semilla de una palmera Pero no le crece Yo se la vendo crecida Le vendo... La palmera no viene de semilla No Viene de carozo ¿De qué viene la palmera? No Usted compra un coco en la verdurería Lo planta Ah, si lo entierra Y olvídese Sí, mejor que se olvide Mejor que se olvide No, nosotros le vendemos ya la planta en desarrollo Claro O el plantín en el caso de plantas de menor porte O el plantel Bueno, chao, me voy No, pero ¿a dónde se va? ¿Usted va a ornamentar con palmeras? Yo quería plantar una palmera Sí, en el jardín Y me traje Estuve justamente en Villages el fin de semana Sí Y encontré una semilla abajo de la palmera evidentemente es de la palmera No, por ahí era alguien que escupió A ver, muéstramela Es chiquitita negra Ah, no, esa es mandarina Sí La escupió alguno Fíjese que debe haber otra porque si es de mandarina el tipo fue escupiendo toda la... Mire usted que desengaño Sí En eso Uy, está creciendo la palmera y la planta de mandarín Y bueno Pero los frutales también tenemos especialidad frutales Sí, sí Nosotros le... Quinotos ¿Tienen quinotos? Sí No quiero Vamos a ver lo que dicen los oyentes Por favor Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible Usted de Tipea Facebook barra La Venganza Radio Ajá Y ahí le sale Mire, se me desengancharon todo esto Así que... ¿Qué es todo esto? ¿Esto qué? Marco Antonio Hueso ¿Qué tal, Hueso? Bien Acá tengo Hola, buen día Les inscribimos desde Bolivia Estamos en su ciudad entre el 19 y el 21 Quisiéramos asistir a uno de sus programas ¿Qué tendría que hacer para poder asistir a un programa? Venga, Venezuela Sí, pero que digas hoy Entre el 19 y el 21 están Ah, sonamos Era hoy ¿Están acá? ¿Vinieron? Y no, les llegó tarde el mensaje Qué pena Hola, estamos acá pero nos vamos Qué feo Bueno, buen viaje Te regreso Nicolás Maiden Hola amigos Buenas noches Escribía para informarles sobre la reciente creación de la Comisión General de oyentes de La Venganza Será Terrible autoconvocados en reclamo del trío sin nombre para hacer barro tal vez Bueno Así que muchos están pidiendo ese tema de espinetas y lo vamos a pedir Cecilia Brunet dice Los estoy escuchando en el aeropuerto del Calafate Es un programa viejo pero no lo había escuchado Hacía mucho tiempo que no me reía tanto Si pusieran la venganza en los altoparlantes las esperas en los aeropuertos serían otra cosa serían un caos Los escuchamos con mi novio hace muchos años en nuestra casa no en los aeropuertos Le manda un saludo se llama Fabián y se quedó en casa arreglando la misma Claro La casa Sí Aquí Pineskell dice Me encantaría que subieran a la página de Facebook de La Venganza el programa que hicieron el día 22 de septiembre en la sala Apolo de Barcelona Sí Porque mi marido no pudo ir y yo sí y han estado magníficamente divertidos inteligentes Y su marido no le cree Sí Mono King desde Reboledo pueblo de 300 personas en el corazón de la República Oriental Saludos de un humilde pero de historia John Fonseca Margarita Wex dice ¿Cuándo van a pasar el programa que hicieron en Rosario? Eh loco ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ya está No lo pasamos No lo pasamos Lo escuchamos nosotros el fin de semana Porque estaban mis amigas y Rita Scacciata Bueno Aurorina Callano cuando anden ya me lo mandó ayer este programa cuando anden por el recife Ah sí haciendo surf etc Martín Zuccar dice estaba escuchando programas de hace una semana y media y debo decir que el maracuyá es efectivamente el fruto del burucuyá Muy bien Pablo Esquer siempre que vienen a Rosario no puedo ir ¿Cuándo van a volver? Así voy haciendo cola para no ir Bien Algo parecido le pasó a Guille Soto que dice ¿Cuándo vuelven a Neuquén? Porque cuando estuvieron en septiembre no pude ir Estuvimos hace poco Si van a escribir todos los que no pudieron ir no terminamos Y Norma Vivaldi impecable la función en Rosario que vuelvan pronto Dale Hernán Carvia dice los escucho con intermitencias desde los 8 o 9 años Bueno Siempre vuelvo a la venganza y me siento como en casa Ayrton Sena se hace llamar alguien que escribe desde México escucha el programa todas las noches por internet y quiere que subamos más videos de programas completos en YouTube ¿Qué querés? ¿Viste? Basta Hola soy de Córdoba Grita Viviana Cardoso Sí Me interesaría que glosen un artículo sobre cómo proceder de manera correcta para una legítima defensa Me gusta Defensa propia Defensa personal Un revólver todo así No, bueno No tengo más Oiga, arranco Ay, dice El día que no encuentre más un mensaje mío es que ya no estoy en este mundo Uy, mire que dejamos de recibir algunos mensajes Ahora me doy cuenta Bueno Amaria Di Pietro dice Gracias por su compañía David Tawil Los escucho desde los 15 años Soy de González Chávez Ah, mirá Araceli de Santa Fe cumpleaños y lo quiere a usted de regalo Bartó Bueno Envuélvame Bueno ¿Esto qué son? No, otros mensajes Porque yo tengo acá un montón Son muy largos Bueno Sí, sí Bueno, lo vamos a leer mañana Bueno Listo Páez Quiel Bueno, hay muchos mensajes Gracias a todos Mucha gente de Rosario que fue y que nos cuenta que fue Sí, sí, sí Sí, sí Fue mucha gente Esta es la verdad Vamos a hacer una breve brevísima pausa y luego continuamos con la continuación de la charla de ayer Ah, sí Muy buena acerca de los esclavos ¿Va a cumplir la promesa? Voy a cumplir la promesa creo que por tercera vez en 30 años Sí Permiso Pausa Continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires La semana que viene estaremos el jueves en La Plata en el Teatro Coliseo Podesta y el viernes nuevamente aquí en Buenos Aires en el Caras y Caretas Hemos hablado ayer de los esclavos en los Estados Unidos Sí de los antecedentes de la guerra civil etcétera Hoy continuando con el tema nos referiremos a la red secreta de personas que ayudaron a los esclavos fugitivos a escapar del sur de los Estados Unidos a esa red se la llamó el ferrocarril subterráneo una metáfora de algo que todavía no existía en realidad no había ferrocarriles subterráneos cuando esa red adquirió ese nombre la actividad más generalizada durante las tres décadas previas a la guerra civil la guerra civil es del 61 al 65 bien 1861 1865 esta actividad tuvo lugar principalmente en las regiones limítrofes de los estados esclavistas con el río Ohio como el centro de esta actividad los cuáqueros del siglo XVIII que eran miembros de la sociedad religiosa de amigos fueron los primeros abolicionistas organizados ellos creían que la esclavitud violaba los principios cristianos en las primeras décadas del siglo XIX todos los estados del norte ya habían abolido la esclavitud las ideas abolicionistas se extendieron al oeste en los territorios que iban incorporándose a los Estados Unidos y que pronto por ejemplo en Indiana y Ohio otros decían que no podía ser que después después de la declaración de independencia se mantuviera a individuos esclavizados lo que llevó a muchos a plegarse aquella práctica del ferrocarril subterráneo es decir hacer escapar a los esclavos de los estados esclavistas muy bien los abolicionistas involucrados con el ferrocarril subterráneo desarrollaron su propia terminología para describir a los participantes los legales seguros en fin hablaban en un código que estaba lleno de metáforas ferroviarias las personas que guiaban a los esclavos de un lugar a otro se llamaban maquinistas y los maquinistas proporcionaban disfraces mapas instrucciones sobre sitios para hospedarse y en ocasiones acompañaban personalmente al fugitivo guiándolo durante el trayecto los lugares donde los esclavos podían encontrar protección o alimento o un lugar para dormir se llamaban estaciones y todo así los esclavos que se encontraban en la custodia de un conductor o jefe de estación eran cargas bien el río Ohio fue codificado con una referencia bíblica era el río Jordán y Canadá que era uno de los últimos refugios seguros para muchos esclavos fugitivos fue llamado tierra prometida porque la esclavitud era ilegal en Canadá y no había leyes vigentes que protegieran a los propietarios de esclavos o a los cazadores de esclavos como si había incluso en los en los estados libres los estados donde no había esclavitud si se les permitía como veremos enseguida accionar a los cazadores de esclavos el Canadá era el lugar más seguro para un esclavo fugitivo en realidad la provincia de Ontario tenía la mayor población de esclavos libres un número estimado alrededor de 17.000 que para el Canadá siempre es mucho bueno los esclavos en Virginia y Carolina del Norte a veces se refugiaban en el Gran Dishman Swamp un área de mil millas cuadradas de turberas boscosas a lo largo de la frontera entre estos dos estados el escape siempre era difícil incluso habiendo pasado como hemos dicho la frontera porque el gobierno federal el gobierno de los Estados Unidos había aprobado las leyes de esclavos fugitivos desde 1793 que permitía a los cazadores de esclavos ir al norte y obligar a los fugitivos a volver a la esclavitud esta ley de esclavos fugitivos se actualizó en 1850 y fortaleció las disposiciones para la recaptura de los esclavos así ayudar o esconder a los esclavos fugitivos se convirtió en un delito federal por lo que todas las actividades del ferrocarril subterráneo que así se llaman a esta organización todas esas actividades estaban sujetas a seis meses de prisión y una multa en mil dólares que era mucha guita en aquel entonces y ahora también quizá el personaje más famoso y popular en la historia del ferrocarril subterráneo fue harrier tabman una chica a la que llamaban la moisés de los esclavos que feo que te llamen la moisés y que fue una maquinista que había nacido esclava en madrid y que se había escapado en 1848 una vez llegada al norte y alcanzada su libertad se incorporó al ferrocarril subterráneo y en los años siguientes regresó 19 veces al sur para ayudar a escapar a cientos de esclavos los esclavistas la odiaban llegaron a ofrecer una recompensa por capturarla viva o muerta pero ella siguió con su labor hace un par de años la pusieron en el billete 20 dólares en lugar casualmente de Andrew Jackson que como hemos dicho era un gran enemigo de los esclavos y de los indios a Harriet en realidad su amo la había llamado Araminta pero ella adoptó el nombre de Harriet igual que su madre a los esclavos le ponían nombres pintorescos como Telemaco Calypso etcétera Harriet siempre andaba armada andaba calzada la tipa siempre con un revólver en la mano en medio de los escapes a veces cuando el esclavo que ella ayudaba desfallecía la tipa peleaba el chumbo y le decía o me sigue que eso muere y llegan ahí por los caminos una vez franqueada la línea entre estados del sur y estados abolicionistas el problema cambiaba de naturaleza ahora había que esconder a los escapados de las búsquedas de las autoridades federales que estaban obligadas por las leyes que hemos citado a devolverlos a sus amos a la vez los ciudadanos estaban obligados por ley a ayudar a los cazadores de esclavos a arrestar fugitivos y estas leyes fueron una de las causas de la secesión de la guerra civil porque eran leyes muy impopulares en el norte y creaban una situación imposible de resolver conversando un hecho famoso tuvo como protagonista a un esclavo llamado Anthony Barnes sucedió en 1854 se había escapado y lo agarraron en Boston y una multitud asistió impotente a la repatriación forzada de este esclavo lo hicieron caminar hasta el muelle de embarque en medio de una multitud de 50.000 personas que abuchaban a los canas entonces hubo que movilizar 24 batallones del estado y 4 pelotones para contener la furia de la manifestación así que a veces los evadidos se escondían en molinos en granjas hornos se los disfrazaba de mujer y aquí no sé con qué ventaja porque las mujeres también eran esclavas así que igual a veces se metían adentro de cajas como el caso de Henry Bax Brown el caja Brown es decir que bueno estuvo como 4 días adentro de una caja hasta que lo sacaron incluso en una caja que decía este lado para arriba y alguien lo puso al revés así que estuvo 3 días cabeza abajo los miembros del ferrocarril subterráneo normalmente solo se conocían entre sí por sus seudónimos para no comprometer su seguridad y hacían jurar a los pasajeros que guardarían secreto bueno los códigos esos que usan de llamar estaciones a los lugares donde no parece muy seguro parece más un recurso poético que de codificación imagínese vamos a ir allá donde te dije el ferrocarril subterráneo funcionó hasta que después de la guerra de secesión se abolió definitivamente la esclavitud las personas que habían colaborado con el ferrocarril que insisto no es un ferrocarril sino una organización para que ayudara a los esclavos a escapar del sur bueno estos tipos utilizaron su experiencia y jugaron un importante papel en la guerra porque tenían mucha instrucción conocían bien el terreno etcétera etcétera se cree que alrededor de 100.000 esclavos entre 1810 y 1860 escaparon utilizando esta red la mayoría de estos esclavos procedían de los estados esclavistas que limitaban con estados libres ya del sur profundo eran pocos los que huían el primero de enero de 1863 el presidente lincoln emitió la proclama de emancipación liberando esclavos en los estados confederados también en los del sur cuando terminó la guerra la decimotercera enmienda de la constitución fue aprobada en 1865 y se aburrió la esclavitud en todos los estados unidos naturalmente fue el fin de esta red del ferrocarril subterráneo que hoy pasó a ser un atractivo en algunos parques nacionales donde muestran algunos senderos que usaban algunos lugares donde se escondían algunos árboles marcados que les indicaban a los fugitivos la dirección que debían seguir o eran advertencias de que la cana andaba cerca etcétera etcétera esto es lo que quería contarles en el marco del tema de la esclavitud en los estados unidos el tema que vamos a usar ayer pasamos esclavo en una versión de charlo de charlo bueno hoy así como la charla quizá de hoy no es tan interesante como la de ayer volveremos a escuchar esclavo pero en una versión menos interesante que la de charlo que es la que yo mismo he hecho con Federico Migraji un cuarteto de cuerdas de amigos que están ahí tocados así que volveremos a escuchar este hermoso tango de Joaquín Mora que era un melodista estupendo adelante no sé si es la tragedia de vivir así con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz tal vez porque en el suelo deshojada está mi paridad esperanza solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío lo mismo que yo mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo una herida ay más allá no tengo fuerza para ahogar el lujubre fantasma de mi pena y vivo esclavo así de mi condena sin poderme libertar por eso cuando pienso que mi vida es con mares de desencantos donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás me oprime la nostalgia de otro cielo azul lejano y placentero y un sol brillante de amor tempranero de cálidos rayos y besos de luz mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo una herida ay más allá no tengo fuerza para ahogar el nudo hombre fantasma de mi pena y vivo esclavo así de mi condena sin poderme libertar era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible esclavo continuamos en La Venganza Será Terrible estamos en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas mañana estaremos en Villa Cañás el jueves en La Plata en el Coliseo Podestá y el viernes nuevamente aquí en el Caras y Caretas señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿Cómo hacer una fiesta en tu casa y escondérselo a tus padres? lo que siempre soñé yo una fiesta prohibida de algún modo claro, claro pero eso clandestina ocurre mucho en las películas norteamericanas todos los estudiantes viven en el chalet de dos plantas con jardín yo vivía en un departamento de un ambiente por más que mis padres me hubieran abandonado no, no podía claro además que en las casas esas de californianas que usted describe lo ven venir a los padres porque tiene un jardín adelante en el departamento de un ambiente abre la puerta y entra ¿qué es esto? ¿qué es esto? no hay película no, no, no claro no hay película cuando uno es pobre no hay película no hay película si tus padres van a salir oh joven borrego y quieres hacer y quieres hacer una fiesta debes ser lo suficientemente inteligente y sí como para que no te importe hacer una fiesta ah no como para que no se den cuenta aquí te decimos algunas cosas que bueno que debes calcular sí primero averigua cuando se irán tus padres de la casa y por cuánto tiempo bueno que no sabemos nos vamos con mamá sí pero bueno me gustaría saber para imagínense para preocuparme vamos a ir al teatro y después vamos entonces no acá estamos un momento ¿cómo el teatro? un momento papá yo pensé que iban a salir de vacaciones vos dijiste que tus viejos iban de vacaciones claro ¿qué hacemos? ¿que te vayas al teatro? ¿estás una hora? vamos a ver la obra de Nito Artaza y después vamos a comer bueno pero vos me dijiste que tu viejo se iba a Mar de Ajó sí yo también pero no peor se va a ver a Nito Artaza ahora no me voy a ir a Mar de Ajó tenemos la entrada para ir al teatro saludamos a Nito Artaza y al municipio de Mar de Ajó y al municipio de Mar de Ajó sí bueno o sea cuando tus padres se vayan finalmente de vacaciones hace la fiesta y no porque las horas de Nito Artaza terminan rápidamente bueno después una hora y media dos horas las hace cortas horas porque se va a la casa de Nito Artaza claro bueno está mucho tiempo después reine no toda esta averiguación la tienes que hacer no de forma sospechosa papá papá ¿cuándo se van? ¿cuándo se van? ¿por qué tantas preguntas? ¿a dónde van? ¿a dónde van? nunca me preguntaron tanto ni vos ni tu hermano claro yo no soy el hermano ¿y quién es? es mi amigo soy tu amigo es mi amigo el Boncha ¿qué haces Boncha? escúchame tu viejo no se conoce a los hijos de memoria no mi viejo es que está muy preocupado por el trabajo por el pensar me deslomo todo el día como para estar recordando como para saber cuántos hijos tienes reúne un grupo de amigos que te ayuden a quitar todas las cosas de valor de la casa que puedan romperse o desaparecer acá lo que no te rompen te lo afana sí es así sí es verdad usted tuvo jarrones toda la porcelana china acabo de comprar un Benito Benito sí sí un cuadro de Benito que es la Martín el profesor Camela no señor de Benito Quinquela Martín el cuadro el más caro de todos lo acabo de comprar ¿un Quinquela? sí pero los más caros están en el Malva sí lo compré en el Malva querido no los venden en el Malva no es un maxiquiojo el Malva señor ahora esto de llamar amigos para que para guardar las cosas que pueden desaparecer quizás sea una manera de ir ganando quemando tapas que van a desaparecer antes guárdalas en un lugar seguro y recuerda ¿qué guardaste y dónde? ah sí sí ¿por qué no lo anota? no ¿sabe lo que tiene que hacer? porque todo tiene que estar esto ya te lo dije yo cuando vuelvan tus viejos hay que volver a poner todo igual hay que sacar fotos claro hay que hacer como la continuidad de las películas que siempre falla sí o dibujar marcar con una cinta sí aquí estaba el bivelot de qué sé yo todo para evitar que la policía se dé cuenta ¿cómo? ya se convirtió en un tema policial este apaga las luces del exterior cierra las presiones de la casa y díganle a las demás personas que se estacionen lejos ¿y dónde? ¿y qué clase de fiesta es esta? bueno pero sí puede puertas adentro con la fiesta y bueno pero dice sean relativamente silenciosos sí, lo mejor es hacer la fiesta en silencio por ejemplo en vez de poner música poner un cartel que diga el ritmo que están pasando claro que diga rock and roll milonga milonga sí entonces miramos el cartel no dice para minimizar la presencia de carros dile que varios vayan en uno sí, mis amigos son todos vendedores de sandia y vienen en carro así que autos que vayan todos en uno vayan a todo de carro que va a decir la gente que lo está pasando es un texto escrito en España son los automóviles que aparcan no exageren con la música ya se lo dije usa una bolsa para todo lo relacionado con el alcohol y tírala en otra parte ¿qué? para vomitar en la bolsa ¿por qué? todo lo relacionado son botellas borrachos todo eso lo meten en una bolsa si vas a usar el internet para comunicar los planes de la fiesta borrás todos los mensajes después claro queda ahí claro porque después llega el padre y dice yo lo primero que hago es prender la computadora porque es inútil después viene Moreira y saca una foto donde estamos todos a la sube aquí estamos en la fiesta que hizo Furano aprovechando que se fueron los padres de vacaciones caras la fiesta clandestina todo si haz un control de daños una vez que termine la fiesta bueno vamos a ver a ver que rompieron las cosas rotas deben reemplazarse antes de que tus padres vuelvan ¿dónde está el Benito que es la Martín que no lo estoy encontrando? está en el Malva ahora discúlpeme hay cosas que se rompen y no se reconstituyen es así dígamelo a mí bueno por favor se refiere a la manera una ventana por ejemplo tampoco dejes que tus amigos manejen borrachos esto asegura un accidente ¿pero qué amigos tiene usted? es mejor decirle que se quede a dormir ¿cómo se quede a dormir? en la cama de tus padres por ejemplo que vuelven de vacaciones se le encuentran a mamá cierra todas las puertas y tiene llave de los cuartos en el que no quiere que nadie entre que son todos no puede ser justamente la habitación de los padres de los padres esa es la cierra claro porque si no entran parejas entran parejas porque hay una cama matrimonial pero usted eso lo tiene que aclarar con anterioridad dice por favor pido cierto recato pero esta es una fiesta de porquería perdón bueno bueno todas las luces apagadas la música despacio tuve que estacionar a 20 cuadros me van a afanar todas las sandías bueno dice después de la fiesta limpia todo muy bien muy bien y pon todos los artículos valiosos bueno para que esto es muy útil lo que habíamos dicho al comienzo ver en el celular las fotos que se sacaron hacerle zoom y ver los detalles de todo claro para que quede igualito acá había un mantel acá había una copa acá había un invitado asegúrate de que tus padres no vayan a regresar más temprano si puedes háblales por celular para averiguar esta información que raro eso como la estas pasando en lo de Nito Artaza le mando más bien bien terminó a las 10 de la noche estamos a dos cuadras de casa no a dos cuadras no se puede monitorear con el GPS a los padres vía internet pero que los tiene le tiene un chip en el viejo si señor si tus padres hablan para decirte que van a regresar temprano saca a todos volando de la casa y pídeles a algunos amigos que se queden a limpiar si es una fiesta inolvidable no invites a todos tus amigos en Facebook no ni ninguna red social porque se te cuelan miren los colados vas a tener mil personas a los cuales no les importa tu casa no nadie importa tu casa no limpies demasiado claro porque por ahí está demasiado limpia la casa claro olor a lavandina demasiado limpia como cuando una novia va a la casa del tipo y ve que todo está demasiado limpio si que es esto que todo aquí está reluciente que estuviste ocultando no nada me dio por limpiar la vez me llama poderosamente la atención esta casa que está siempre no se puede entrar al baño sin desmayarse y ahora está todo reluciente mucho lisofor todo no incluso lavé la ropa y todo y la planche si si hay alcohol en la fiesta ofréceles a las personas que están demasiado borrachas que se queden como hemos dicho esto evitará que anden por las calles borrachas y reducirá la atención de los vecinos cuidado con el vecino usted lo tiene que tener arreglado el vecino seguro que su padre ya le dijo al vecino vigilame a esto a mi hijo que pídeles que lleven sus propias bebidas si no tienes muchas bebidas esto no tiene nada que ver con tus padres no no claro designa un baño ¿cómo designa un baño? como si tuviera 5 para que así no destrocen todos los baños ah o sea que uno van a destrozar no destrocen uno solamente nunca hagas una fiesta el día anterior al que lleguen tus padres pero no iban a ver a Nito Artaza no parece que no claro porque ahí tiene que apurarse para dejar todo tal cual como estaba revisa el techo para ver si no hay manchas de comida ¿el techo? ¿qué hace? tira manteca al techo y además ¿qué va a hacer el padre? ¿va a subir al techo el tipo cuando llega? no con una escoba la saca pedazo de pisa pero el tipo no lo va a ver el padre la pisa al techo claro y es así señor qué raro bueno para tirar la basura consigue una bolsa negra ya la conseguí antes sí y tira todo el alcohol lejos no de la puerta no de la puerta no de la puerta no de la puerta si tus padres te están haciendo muchas preguntas ¿qué pasó acá? te das cuenta que saben lo que pasó ¿qué pasó? está raro la casa no nada padre nada ¿por qué? ¿por qué lo preguntas? me parece sentir olor a perfume no son los perfumes nuestros sí con olor a pino sí pino pino solana y discúlpeme ¿y usted dónde compró esa sandía? la compré en la ruta cuando venía de Villaquese pensé que la marreajó ¿le puedo hacer una pregunta ahora a ustedes? sí sí padre ¿qué hace esa porción de muzarela pegada al techo? me la compré estaba mirando la televisión grité un gol un gol de los medias rojas y se me fue la muzarela para arriba de la emoción oh padre después nos quedamos estudiando bueno lo mejor es confesar hicimos una fiesta ya me parecía a tus espaldas padre porque acá dice que si descubre que le mientes el padre se va a enojar mucho no solo me di cuenta yo sino el vecino también que fue el que me contó sí cuidado que los vecinos son todos buchones sí el vecino está para eso me dijo que le dejaron una bolsa de consorcio lleno de alcohol en la puerta de la casa te dije que la llevaras más lejos no ahí al lado dice que había mucho ruido que ruido si no hablamos toda la noche nada todo en silencio después nos quedamos dormidos porque habíamos bajado la persiana apagamos la luz no hicimos ruido había un baño designado y bueno que íbamos a hacer bueno padre así son las cosas la próxima háganlo mejor chicos porque yo también un día fui chico y hice lo mismo que ustedes porque no nos cuentas una historia qué lindo consejo de tu fiesta de tu fiesta de graduación padre nosotros éramos diez veces perco ustedes y alguien nos descubrió no ese es mi padre el senador mcdonald's lo que más me llama la atención no es la fiesta de graduación sino que se haya graduado todos se gradúan a estar en Estados Unidos le faltaba bastante calle a ustedes realmente así que tiene que avivarse bastante y otra cosa no me fui con mamá no queríamos saber tanto señor ¿y mamá dónde está? en el Malva padre y otra cosa el famoso boletín que hay en mi habitación de la escuela secundaria sí todas las calificaciones nunca terminé la escuela secundaria el senador mcdonald's padre él es el ídolo de mis amigos perdón me voy a ir de casa esta misma noche me voy a ir a vender sandías con mi amigo Boncha hasta luego padre adiós buen hombre hasta luego pausa continuamos en la venganza será terrible estamos en Buenos Aires en el Caras y Caretas y hay mensajes de la gente que está aquí Guile sí buenas noches Alejandro Roberto Guilespi es trío soy Mari y tú saingó maestro el miércoles fue mi cumpleaños y y yo con la mano vacía y no me no regalaría la cautiva pasional o las hojas muertas gracias Mari bueno bueno tomamos nota hoy Gabriel cumple 17 años y lo celebra en la venganza en la venganza está aquí ¿a dónde está? ahí está si ha ido lamentablemente ahí está mira el aplauso en el cumpleaños nos falta un pelotero lo único el resto está todo Guilespi envíele por favor un saludo a Joana Scamparino que está locamente enamorada de ustedes un saludo muy grande a Joana bueno Ricardo envía su amor a la compañera Tata dos veteranos oyentes del programa besos para ustedes somos de Bahía son de Radio Urbana la radio que nos transmite allá en Bahía acá Víctor nos escribe que fue al teatro y no había nadie no a ver el lado B del amor de Gabriel Rolón quien actúa justamente personalizando un psicólogo ¿eh? ah sí así de psicólogo Rolón bien muy bien hola sordo me escuchás bien y pide el calipso bananero esos son todos pedidos para el sordo pues muy bien hay muchos pedidos llámelo y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro maestro el sordo sordo Arnaldo Arnaldo Cancés que acompañen esta noche nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira el diseñor el diseñor el diseñor Caco Dolina y su mamosa y su mamosa y el licenciado penta académico Ale Tolina muy bien maestro hay pedido de tema de los Beatles all my loving bueno 1, 2, 3, 4 close your eyes and I kiss you tomorrow I miss you remember I'll always be true and then while I'm away I run home every day and I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing and all that my dreams will come true and then while I'm missing and then while I'm away I run home every day and I'll send all my loving to you all my loving I will send to you oh my loving darling I'll be true close your eyes and I kiss you tomorrow I miss you tomorrow I miss you remember I'll always be true and then while I'm on my way I run home every day and I'll send all my loving to you oh my loving darling I will send to you oh my loving oh my loving sukk'n darling I'll be true oh my loving oh my loving oh oh ooh ooh oh oh my loving I will send to you Bueno maestro, acá Mari y también otras personas le habían pedido todo lo que quiera usted ¿Qué tiene ganas de hacer? Habían pedido, tal vez era su voz, yo canté La primera parte, hagamos la segunda Bueno Era triste, era cálida y pausada Negro el pelo, los ojos verdes y gris Y era su boca roja, bajo la luz del alma Una triste flor de carmín Un día él no llegó, quedé esperando Y luego me contaron la verdad Por eso con las sombras de los zangos La recuerdo vanamente, más y más Quien pena en el violín, que voz sentimental Cansada de llorar, se ha puesto a sososar así Tal vez será el rumor de aquella que una vez De pronto se apagó, tal vez será tu voz Tal vez Su voz no puede ser, su voz ya se durmió Tendrá que ser nomás Fantasmas del alcohol Muy bien Muy bien Muy bien Y den Fills of Gold ¡Ya! ¿Va? Un, dos, tres, y... 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 We'll forget the sun in each other's sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like that, and the heavens and doubt are broken. But I'm sure in the days till the end, we walk in the fields of gold. 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 A veces estoy tan bien. Estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un triple en el bollo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Usted trajo su herramienta de trabajo, Inés Pilar. Perfecto. Perfecto. Blue note. Misty había pedido la otra vez. Bueno. Hagala nomás entonces. Ok. Vamos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!